Hola, buenas tardes. Estamos aquí para asistir a una gran representación teatral. No sabéis la suerte que tenéis de estar hoy presentes en este debut de nuestro grupo aficionado de teatro dentro del instituto. No somos grupo ni somos nada. Somos gente que queremos hacer algo relacionado con el balneario. Estamos dentro de un proyecto de la Junta de Andalucía que se llama Vivir y Sentir el Patrimonio. Y nuestro proyecto en concreto en el instituto que estamos realizando se llama Vivir y Sentir el Balneario. Porque queríamos poner un poco en valor junto con el ayuntamiento y el pueblo este elemento patrimonial que tenéis aquí en vuestro pueblo. Que es bastante bonito, interesante y que a mucha gente que ha venido de fuera también hoy, que no soy solo marmolejeño y marmolejeña, como decía el otro día el alcalde, también les va a gustar bastante. Vamos a empezar con la representación. Me estáis viendo a los músicos que ya están preparados. No seáis muy críticos, de verdad, con ellos. Y espero que os guste. Y luego vamos a tener una sorpresa con un grupo de teatro local aquí y luego ya hablaremos de eso. Muchas gracias. 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 Había una vez tres gotas de agua, Agria, Esperán y Lisina, que estaban aburridas y cansadas de hacer siempre lo mismo. Cada día, cuando amanecía, junto a sus miles de amigas, hacían un pequeño recorrido subterráneo, sin saber a dónde ir. No sabían si llegarían a un río, al mar, a una nube o a un malantial. Ponte, otro día más a circular y sin saber a dónde ir. Sí, y a oscura otra vez. Estoy cansado de siempre ir bajo tierra sin tener ninguna aventura que vivir. La verdad es que sí, cada día una rutina. A mí me gustaría servir para algo diferente, para regar, para mojar, para recercar, pero circular y circular con esta oscuridad es muy aburrido. Las pobres gotitas de agua se sentían igual que las miles de amiguitas que se encontraban a su lado. Día tras día, observaban al resto de las gotas, y eso les deprimía. Un día, Agria vio a sus compis realmente tristes, pensando en que tenían que hacer algo para cambiar su destino. Así que decidió hablar con ellas. ¿Qué ocurre? Llevo varios días que os veo tristes, sin ganas de moveros, y me preocupa veros así. No estáis tan contentos y saltarinas como normalmente erais. Sí, yo me encuentro realmente triste. Siempre estoy haciendo lo mismo. O bien estoy parado sin hacer nada, o a oscuras todo el día. Bueno, por hacer algo nuevo. Mirad, ¿qué os parece si jugamos a la adivinanza? Bueno, por lo menos jugamos a algo. Venga, Agria, empieza tú y ahora después nosotras. Ok, atenta, escuchad. ¿Quién será la que pasa entre mis ojos si no soy nada más que un puente y no la cojo? Pues no tengo ni idea. Seguro que alguien de aquí lo sabe. A ver, Luisina, repítelo. ¿Quién será la que pasa entre mis ojos si no soy más que un puente y no la cojo? ¿Qué? ¡El agua! Pues sí, es el agua. Ahora te toca a ti. Esperad. Venga, venga, esperad. Escuchad. De la tierra voy al cielo, y del cielo es de volver. Soy el alma de los campos que lo hace florecer. ¿Qué? ¡El agua! Ha estado muy parecida a la anterior. ¿Sabéis lo que es, chica o chica? Pues sí, es el agua. Esa ha estado muy chula. Esperad. Atentos, que ahora os voy a decir la mía. A ver si la sabéis. Venga, que voy. El fuego me tiene miedo. Las plantas me quieren bien. Los animales siempre me buscan, limpio todo lo que toco y me pego cuando te harás sed. Uy, uy, uy. Yo creo que la estra hemos pensado lo mismo. Empieza por A y acaba por A. Es el agua. Bueno, ya la alcanza. Que mañana comienza la aventura de nuestra nueva vida. Deberíamos sentirnos felices de poder correr tantas aventuras de tantas maneras diferentes. Estoy súper nerviosa. No sé si congelarme o evaporarme de la emoción. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Mientras tanto, en tres lugares de España, tres niños, Pepín, Juanín y Rosy, por desgracia, tenían peor suerte que nuestra amiga en las gotas de agua, ya que los tres estaban malitos. El primero tenía la tensión alta. Juanín tenía gastritis y Rosy tenía anemia. Hola, me llamo Pepín y me encanta jugar, pero tengo que tener cuidado porque tengo la tensión alta y tengo muchas confusiones. Náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Y mi mamá me está llamando al médico para ver si me puede curar. Pues yo soy Juanín. De al igual que Pepín, yo también estoy malito. Yo tengo gastritis y muchos días tengo vómitos y diarrea. Y mi madre me está llevando al médico para ver si me pongo bien. Y yo soy Rosy. Aunque también soy muy nerviosa, estoy malita y tengo anemia. Pero bueno, espero curarme pronto. Por la mano no quede sin mi mamá. Los tres niños, sin conocerse aún, no sabían lo que les esperaba en un futuro muy cercano. Agria, Esperán y Luisina estaban impacientes de que llegara el amanecer para iniciar su gran aventura de buscar una vida mejor. Y es que, esa noche durmieron todas juntas como al inicio de un proyecto común. Cuando sonó el despertador, Agria fue la primera en ponerse en pie y nerviosa comenzó a llamar a Esperán y a Luisina. Chica, es la hora. Vamos arriba. Comienza nuestra nueva vida. ¡Hola, mundo! Hoy es un día especial. ¡A por él! Prepara la mochila y cuando desayunemos comenzamos la aventura. Que no se olviden la linterna. El camino es muy oscuro y no sabemos por dónde vamos a pasar. ¡Qué caras misoconos! ¡Gracias! 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 Chica, ¿os acordáis de la canción Gotita de agua? Lo digo para empezar animada. Sí, nos la enseñaron hace años y todavía no la acordamos. Vamos a cantarla. A la de una, a la de dos y a la de tres. Gotita de agua, lo de los rastrales, el paz alabada de mis seres. ¡Gracias! 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 se alimentaban de diferentes minerales, como el bicarbonato de sosa, el hierro y el ácido carbónico libre. Cada cierto día que pasaban se notaban más fuertes y veían cómo crecían en fuerza, valor y en riqueza bicarbonatada sódica ferruginosa. Hoy me siento súper mineralizada y con una gana de ayudar que me hace sentir muy bien. Sí, llevamos semanas andando y en vez de sentirnos cansadas nos sentimos realmente fuertes. Es algo mágico lo que nos está pasando. Fue un acierto al iniciar este viaje viturero que nos está cambiando mejor. Visto lo visto, las tres gotas de agua comprobaron que su vida estaba como nunca y era tal la fuerza que tenía que decidieron romper por un terreno coincidiendo con la proximidad de un río importante de la región de Andalucía, el Guadalquivir. Chica, hoy es el día, tenemos tanta fuerza que entre las tres podemos romper y crear un nuevo manantial. A la de una, a la de dos, a la de tres. Agria, Esperango y Lisina juntaron sus fuerzas para romper la tierra. Una y otra vez empujaban y empujaban sin logro alguno. Tal fue el esfuerzo que hicieron que quedaron agotadas. Y solo se le ocurrió la idea de llamar a más dos gotas de agua para que hicieran el mismo recorrido, que tuviesen la misma fuerza y entre todas brotar en ese terreno. Dicho y hecho, a la semana miles de litros de agua con superfuerza estaban dispuestas a brotar en un terreno junto al río Guadalquivir. Fue un sábado el día elegido por Agria, Esperango y Lisina para brotar. Y con la ayuda del resto de litros de agua fue coser y cantar. Agria era la jefa y contó hasta tres para que entre todas las gotas se intentaran crear un manantial. Y a partir de ahí convertirse en una fuente. Una, dos y tres. Ahora. Entre todas fue super sencillo brotar. Y el agua fluía con una alegría y cada gota que salía reía de felicidad. Había nacido Fuente Agria. Aunque veían bien salir por Fuente Agria, Esperango y Lisina, que se llevaban muy bien, querían tener también su propia fuente. Por lo que acordaron entre todas ayudar a Esperango y a Lisina a que tuvieran su fuente. Y nacieron también Fuente Buena Esperanza y Fuente San Luis. Convirtiéndose en tres fuentes con unas virtudes increíbles sin saberlo aún. Cierto día, un vecino de Marbolejo, pueblo de Jaén, cercano al río Guadalquivir, y que pasaban por allí. Vio cómo brotaba el agua por los tres sitios. Y como tenían sed, probó primero una, luego otra y finalmente la tercera. Y comprobó los diferentes sabores que tenían. Y no solo apreció sus sabores, sino que los males que tenían fueron curados. Anda con Dios. De boca en boca fue creciendo la fama de las aguas de Marbolejo, estudiando a los médicos famosos, farmacéuticos y los que trabajaban en la salud, dándolas a conocer por toda España. Hasta que llegó al oído de los médicos de Pepín, Juanín y Rosy, que en una primavera llegaron hasta Marbolejo, y haciendo caso a sus médicos, tomaban la agua para sus enfermedades. Pepín, Juanín y Rosy bajaban hasta el balneario en un tranvía tirado por Mulo, y para ellos era un viaje alucinante. Venga chicos, ya viene el tranvía, preparado para subir. Hola, venga, vamos a sentarnos y vamos a estar hablando a la gente de Marbolejo. Hoy otra vez bebe agua, yo ya me siento mucho mejor. Al llegar al balneario, corrieron en busca de las fuentes, y bebiendo lo que le dijo su médico, y después a jugar en el parque, montarse en el gran tobogán y dar de comer a la cierva que había junto a la casa del médico. Pepín, Juanín y Rosy disfrutaban cada día de aventuras diferentes en la escalinata, entre los eucaliptos, en el arroyo, debajo del puente y en un sinfín de lugares, que para ellos se convertían en escenarios fantásticos. Chicos, qué gusto estoy aquí, vamos a la escalinata. Sí, a ver quién llega antes y la sube. Yo seré la campeona. Como por arte de magia y después de una semana, Pepín, Juanín y Rosy estaban curados, y habían creado una amistad para toda la vida, acudiendo a un pueblo de Jaén en Andalucía todos los años a estos días, contando a sus hijos y nietos lo especial del agua de Marmolejo. Y Agria, Esperangulicina se hicieron famosas. Y en 1892 recibieron premio en la oposición de Chicago. En 1900 reciben el gran premio de honor de la Oposición Universal de París. Y en 1914 las aguas de Marmolejo participan en la Oposición Universal que se celebra en Londres, consiguiendo varios premios. Muchas gracias, para nosotros un gran detalle. Sí, pero nuestro mayor premio es curar a las personas. Para nosotros es importante, pero la salud es nuestra misión. Recordé cuando empezamos esta aventura. Sí, empezamos con mucha alegría y al final nos hemos llevado acabando muchos buenos recuerdos. Bueno, nos despedimos y nos vemos en el Baneal en el Marmolejo. Gracias. 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 Te la hemos machacado, pero... es un saludo. Es una pieza en laha, todas las las vidas. sí. Es un saludo. es un saludo. Gracias. Aplausos. Y tu án. Bueno, la intención de este cuento, que básicamente era un cuento, yo creo que reúne todos los objetivos que se han vivido aquí. Disfrutar de este entorno, como es nuestro balneario, con la familia, puesta en valor de patrimonio, educación, juventud, en definitiva yo creo que es una excusa, una excusa cultural, y yo creo que daros la enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho, y yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para un poco ir sumando y creciendo en cuanto a esta seña de identidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Ahora van a subir un grupo del instituto y os van a recitar una poesía o décima de La vida del Aguanoso. Bueno, muy buenas tardes. Ahora le toca el turno al recital de La vida del Aguanoso. Supongo que esta obra es conocida aquí en el pueblo. Os recuerdo un poco la fecha de publicación. La primera fue en 1893 y la reedición fue en 1904. Para este acto he creído conveniente rescatar estos poemas y qué mejor sitio hacerlo aquí en este entorno tan significativo. Y comenzamos pues el recital de La vida del Aguanoso. Muchas gracias. En este brillante espejo notarás el esto oscurioso lo que pasa en el Aguanoso que se hospeda en marmolejos. No frunza el entrecejo, si notas malos olores reparas solo las flores que con perfume divino te ofrece el ingenio fino de la insignia autora. Se levanta la Aguanoso algo triste y pesaroso y al mirar a la Aguanosa pone la cara gozosa. La ABC es muy brevemente y va al coche diligente. Por el coche tranqueteado llega al agua derrengada. En la fuente de Conafán toma el agua que le dan. Y allí en un espacio breve sube, baja, eructa y bebe. Pasea luego un poquillo y orina de tapadillo. Vuelve a beber y a orinar y otra vez a pasear. Y cuando el vientre la apura se remedia en la exposura. Antes de que de las siete va al coche en un periquete porque su corazón late a la hora del chocolate. Luego traga el picatote sin decir hoste ni moste. Un rato de chicoleo hasta que llega el correo. Lee el correo y almorzar y después a de casa. Cuando temprano se acuesta ha de dormir larga siesta. Despiértase resudoso y con vientes procelosos. Despacha de un saque y mete si encuentra libre el retrete. Más si lo nota ocupado, se pone desesperado. Y sucede en ocasiones que jaspea los calzones. Maldiciendo con decencia de la mucha concurrencia. Próximo ya a ser prolífico entra en el turno pacífico. Pero el olfato le advierte de que no es buena su suerte. Pues la anterior compañía tuvo mala puntería. Conteniendo el apretón empuña el escobillón. Y aunque no es ningún madrazo, pinta el fondo de un brochazo. Sal al fin del inodoro como un risoño canoro. Y vuelve otra vez al agua, a la isla de la paraguas. Por el limo se pasea, fuma, chala, bebe y mea. Y de vuelta a trobar el coche hasta que llegue la noche. Generalmente la sopa viene con muy buena ropa. Pero se agarra el cocido que es plato muy socorrido. Y después, plato tras plato, no le deja nada al gato. Si hay salón, pasa al salón. Y si no lo hay, al colchón. Como durmió cual un leño, ahora tiene pocos sueños. Y le desvelan las moscas que son por aquí mi fosca. Acude por fin Morfeo si no hay algún devaneo. Pero antes que apunte el sol, ya le apunta el huevo a mol. Y sale por los pasillos con levita y calzoncillas. Se acuesta más aliviado y con el faldón manchado. Quiere dormir, vano intento, que el coche se va al momento. Manda al sueño a pasear, se viste y vuelta a empezar. Y terminada la cura, tiene calor o frescura. Frescura si el tiempo es frío y calor si es en el estío. Pero listo y bien curado, a su hogar ha retornado. Tan robusto y tan nutrido, que viene desconocido. Con la salud abundante y buen aspecto y talante. Causando los regocijos de la esposa y de las hijas. Esto que se entienda quiero cuando el hombre no es soltero. Y bendice a Marmolejo que le ha salvado el pellejo. Pues estas aguas son tales, que le curan todos los males. Menos pereza, locura, mal de amores y tristura. Y con esta reflexión se acaba la relación. De la campana guanosa, bicarbo-ferruginosa. Ya es la última vez que salgo, no os preocupéis. Es que de pronto estoy viendo allí un grupo de gente. ¿Usted, señor? ¿Usted? Sí, sí, el que se ha vuelto. ¿Puede venir? ¿Quiénes son? No sé. ¿Su esposa ha venido con usted? Por favor, suba. Y bajando. Dejadlo ahora que suban ellos. No sé quiénes son, la verdad. Están tardando un poco, son pesados. Es que vendrán de lejos, imagino, no sé. Hola. Permítame. Buenas tardes. Bueno, ¿y ustedes? Bueno, pues creo que lo primero que hay que hacer es presentarse. Me llamo Armando Palacio Valdés. Le doy a la pluma, dicen que soy escritor. Y tuve el honor de venir a este pueblo, a este maravilloso paraje de Marmolejo. En el año 1884, cuando esto no era nada, comparado con esta belleza, con estas instalaciones que hay hoy día. Acababa yo, por cierto, de desgraciadamente enviudar de mi primera mujer y visité Marmolejo con Manuela, una gatitana que me enamoró hasta los tuétanos. Y vinimos a Marmolejo aquejados en parte de cierta dolencia que yo tenía y en parte también invitados por mi excelente amigo, don Eduardo León y Llerena, que compró los manantiales por aquella época. ¿Qué tiempo ha caído? ¿Te acuerdas, Manuela? Vaya, vaya. Y aquí... Además, perdona que te interrumpa, hacía muy poquito tiempo que nos habíamos casado. Sí, apenas hacía dos años. Puede decirse que la visita a Marmolejo fue nuestro viaje de boda. Vaya. Y aquí recuperamos la salud, la del cuerpo y la salud del alma, el ánimo. Aquí conocí, por cierto, un canónigo sevillano. Hicimos mucha amistad. Y con el tiempo, cuando se acabó la temporada de agua, recuerdo que fuimos a Sevilla. Y allí nos presentó a toda la sociedad sevillana de gente amable, gente pura, gente acomodada. Toda la sociedad de Sevilla. Y fui tomando notas, los caracteres, las personas, los paisajes, las fiestas, el folclore. Sevilla me enamoró, Andalucía me enamoró, pero muy especialmente Marmolejo. Y allí conocí, me presentaron, entre otras personas, a unas monjitas que me dieron la pista. ¿Te acuerdas? Para escribir aquella novela que en nuestra casa de Madrid, poco a poco, noche tras noche, trayendo recuerdos de la memoria, di al final con una novela que francamente, como he dicho ya en una declaración de los periódicos, anda por el mundo con más fortuna de la que quizás yo merezco. Si algún día la fortuna o el destino me guarda un puesto humilde en la historia de la literatura española y paso a la gloria o a la historia, seguro que sería cogido de los fardones de la hermana San Sulpicio. La hermana San Sulpicio, que por cierto, aunque no existió, pero vamos a imaginarla porque por ahí vienen. Resulta que eran una congregación de Sevilla. De una congregación de Sevilla. La hermana Florentina, mayor, llena de achaques, pues necesitaba tomar la agua esta para recuperar la salud, porque esta agua sube decir que la dan. Y vino acompañada de dos novicias. Hoy solamente tenemos a una. Pero esa novicia que vino acompañándola con ella no era, no acababa de tomar los hábitos, le faltaba un mes. Recuerdo su nombre, que dio título a la novela, la hermana San Sulpicio. Buenas tardes, familia. Yo soy la hermana San Sulpicio y vengo acompañando a la madre Florentina porque nos encuentra muy bien. Nosotros pertenecemos a la congregación del Sagrado Corazón de María. Y el médico le ha recomendado a ella que se viniera aquí a Marmolejo durante unos 15 días para tomar la agua. ¿Qué fuente es la que usted toma? La de San Luis. La de San Luis. Porque era la que te recuperaba y te quitaba la anemia. Ay, pobrecilla. Pues entonces, mi papel aquí es solamente acompañándola a ella. Gracias a Dios yo no necesito la agua. Pero Marmolejo me ha sentado de bien. Hay una cosa que decir, que yo era novicia y sigo siéndolo. Lo que pasa es que se me complicó un poquillo la cosa. Se enamoró un muchacho de mí. Sí, hija, sí. Total, que al final colgué los hábitos. Sí. Los colgó. ¿Qué lo digo? Se portó fatal. Yo no podía con ella y lo tuvo que acorgar. Me tenía muy sujeta, eso no había quien lo soportara. Pero bueno, que en Marmolejo disfrutamos mucho y nos lo pasamos muy bien. Gracias. Ese muchacho que se enamoró perdidamente, según mi humilde imaginación, se enamoró de la hermana San Sulpicio. Era un médico gallego, un chaval, un galán, apuesto, educado, fino, culto. Se llamaba Ceferino Sanjurjo. Y comenzó su historia porque la hermana San Sulpicio, que era un poco locuela, como ya habrán podido ustedes deducir. En el hotel, en esas carreras alocadas que daba, por esos jardines llenos de flores, de geranios, de rosas, de campanillas azules formando arcos, en los hoteles de Marmolejo, que entonces había muchos hoteles. Pues se le enredó el hábito, en una de las reboleras que dio, se le enredó el hábito en el arriate. Y entonces el médico Ceferino Sanjurjo, el señor Sanjurjo, tuvo la delicadeza de desenredárselo. Pero desenredárselo con una sonrisa y con una mirada que al final terminaron casándose. Pero sigamos con la historia, sigamos con la historia de qué fue el balneario de Marmolejo. Recuerdo, y se me dio también muy grabado, la amabilidad, la sonrisa, la belleza de las muchachas que servían el agua. Qué cosa más bonita. Lo mejor de la huerta de Marmolejo, las muchachas que había en el balneario. ¿Saben ustedes un poco de su historia? Porque quizás muchos recuerden que solamente, pues, daban el agua. Pero tienen, tienen alguna historia más. A ver si nos la cuentan. Buenas tardes. Voy a hablar yo porque la pava esta, como que no. Yo no sé antiguamente, pero hija mía, no se ha espabilado todavía. Mira, nosotras teníamos que levantarnos a las seis de la mañana. Para que a las ocho, cuando abrieran las puertas, estuvieras tú como el jaspe del empico. Y nosotras muy monas. Nosotras teníamos que ser muy respetuosas. O sea, con los agüistas, nada de bromas, nada de chistes, nada de miraditas, nada. Tienen el otro mulito. Ahora sí, muy simpáticas, muy monas nosotras. Y los novios, ni verlos. Los novios no podían, tenían totalmente prohibido bajar aquí. Nos veían los novios desde el puente. Y nada más. Y aquí estamos. Ya les dije que dentro de los recuerdos más entrañables que guardo eran los de las chicas que servían el agua, las muchachas que servían el agua. Y era su vida así, como ella lo ha apuntado. Una vida humilde. Pero que era una pieza fundamental y muy importante del complejo de las aguas minero-medicinales de Malmolejo. Que por entonces, en el año 1884, pues yo vine aquí, en el 1883 compró el balneario un excelente amigo mío, que era diputado en Cortes, era andaluz, en la parte de Cádiz. ¿Cómo se llamaba? Ahora no recuerdo. Ah, sí. Don Eduardo León y Llerena. También, también lo he visto por aquí a Don Eduardo. Amigo mío, ven que te presenté a este formidable pueblo. Y también vino con él, o venía con bastante frecuencia con él, otro escritor, Don Mariano Pardo de Figueroa. También gaditano. Se conocían y pasaron muchas temporadas aquí. Le decían, o él se hacía llamar, el doctor Tebuse. Tebuse, como habrá gustado de su puesto, o se habrán dado cuenta, era la palabra embuste, pero leída al revés. Veamos qué nos cuentan. Don Eduardo León y Llerena y el doctor Tebuse. Muy buenas. Amigo León, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos en el balneario, te lo estoy enseñando. Fue una adquisición a finales del año 1883. Como bien me han presentado, soy senador, recientemente puesto en la corte. Y quedé maravillado en estas tierras, salió por subasta. Por 83.500 euros he comprado este balneario. Nada más. Nada más. Y tú, ¿qué te casas por aquí? Pues yo que vengo a menudo. Que me gustó las tierras estas y me gustó su balneario. Fíjese. Y qué le iba a decir yo. ¿Cómo andamos aquí de mujercilla? Muy apañado, muy apañado. Y qué le iba a decir yo más. ¿Ha visto usted la obra que yo leí, que he escrito? Sí, pero usted me está diciendo que es doctor y yo lo reconozco siempre por escrito. ¡Calla! Que eso de doctor es para qué darme un nombre un poquito más de eso. Que yo soy un simple abogado. Lo que pasa que, claro, me gusta darme un poquito de importancia. Y lo de Tebuse es un apellido así como hispanoamericano. Para darme más importancia todavía. Bueno, a lo que vamos. Que acabo de terminar de escribir en un libro. ¿Quiere que se lo lea? Adelante. O un poquito nada más. Un poquito, un poquito. Se llama La vida del aguanoso. Ah. A ver. Mire usted, don León. Dice así. Se levanta el aguanoso, algo triste y pesaroso. Y al mirar al aguanoso, pone la cara gozosa. La va a ser muy brevemente y va al coche diligente. Por el coche traqueteado, llega el agua desgarrado. En la fuente con afán, toma el agua que le dan. Y allí en un espacio breve, sube, baja, erusta y bebe. Pasea luego un poquillo y orina de tapadillo. Vuelve a beber y a orinar y otra vez a pasear. Y cuando el vientre la apura, se remedia en la espesura. Antes de que den las siete, va al coche en un periquete. Porque su corazón late, al olor del chocolate. Luego traja el picatoste, sin decir hoste ni mote. Un rato de chicoleo, hasta que llega el correo. Leer correo y almorzar. Y después, a descansar. Cuando temprano se acuesta, ha de dormir larga siesta. Despiértase resudoso y con el riente un poco proceloso. Despacha de una saca y mete si encuentra el libre retreto. Mas si no lo nota ocupado, se pone algo desesperado. Y sucede en ocasiones que jaspea a los calzones. Maldiciendo con detencia de la mucha concurrencia. Próximo yace el prolífico, entra en el turno pacífico. Pero el olfato le advierte de que eso no es buena suerte. Pues a la anterior compañía, tuvo mala puntería. Conteniendo el apretón, empuña el escobillón. Y aunque no es ningún madrazo, pinta el fondo de un brochazo. Sale al fin del inodoro, con un ruiseñor canón. Y vuelve otra vez al agua, a la isla del paraguas. Por el ismo se pasea, fuma, charla, bebe y mea. Y vuelve otra vez al coche antes de que llegue la noche. Generalmente la sopa viene con muy poca ropa. Pero se agarra al cocido, que es plato muy socorrido. ¿Le sigo más, don León? Bueno, me ha quedado claro. Pues cuando quiera usted... ¿Tiene un lugar para hospedar en estos días? Yo tengo la casa en la Meca, conocida actualmente como la aviadora. Pero mi casa en la Meca, que es un lugar para hospedar a grandes personajes del mundo de España. Pues si usted quiere, lleveme su ilustre casa. ¿Cuánto quiere? ¡Vamos! Don León. ¡Cuánta gente importante vino por este balneario de Marmolejo! Después de mí, yo no me considero importante. Pero recuerdo dos excelentes amigos míos que en aquellos tiempos empezaban a escribir, pero ya prometían mucho ser célebres escritores. Y efectivamente, el tiempo me dio la razón. Gran sevillano, no están aquí con nosotros, pero no pueden pasar sin que las recordemos. Él, el mayor, Serafín, y su hermano Joaquín, los célebres hermanos Álvarez Quintero, también pasaron aquí. Recuerdo que vinieron porque estrenaron en Córdoba una obrita de teatro. Se llamaba El Duque de Él. También la estrenaron aquí en Córdoba y aprovechando unos días que tenían libres, vinieron a Marmolejo. Estuvieron poco tiempo, pero se fueron también, como todos nosotros, enamorados tanto del pueblo como del balneario y como de su agua. Y luego, en sus obras posteriores, mencionaron Marmolejo en no pocas ocasiones. E incluso, recuerdo una obra de ellos que se llamaba La Boda de Quinita Flores. Empezaba el ambiente o la descripción del escenario que la acción se desarrollaba en Peralejo, pueblo andaluz famoso por sus aguas medicinales. Hasta ahí se llevaron en la memoria el tiempo que estuvieron y el encanto de Marmolejo. Marquesa, aristocracia también vino, y mucha, por cierto. Ahí veo a la marquesa de Casalori, una malagueña acompañada de dos agüistas también. Ahí vienen las tres. Las agüistas. Ellas vienen en representación de las muchas damas de la alta sociedad que pasaron por Marmolejo. Algunas se han quedado en el recuerdo, como la marquesa de Casalori. Otras eran agüistas anónimos. Vamos a ver quién nos cuenta, que seguro que también tienen cosas interesantes que decir. Ahora vengo. Buenas tardes. Yo soy Analia Heredia Livermore y soy la marquesa de la Casa Lorin. Me casé en 1850 con Jorge Lorin Oyarzabal, que por entonces no era marqués, fue después. En 1855 y 56 hubo una epidemia en toda la costa del Mediterráneo y atacó también a Málaga, como era de esperar. Entonces hubo muchísimos muertos y el ayuntamiento hizo una junta para que toda la gente que pudiera ayudar a toda esa gente que estaba pasando tan malos momentos. Y mi queridísimo esposo ayudó muchísimo y entonces le concedieron el título de marqués de la Casa Lorin en 1856. Y desde entonces pues venimos aquí a Marmolejo porque tuvimos problemas de riñón. Y nos dijeron que estas aguas eran muy maravillosas. Y nosotros pues hemos venido durante muchas temporadas y como comprenderán y verán, estamos maravillosamente. Yo, mi nombre es Antoñita Copete, vengo de San Sebastián. Aquí me he hecho una amiga fantástica que es mi amiga Carmencita de Utrera. Y es majísima. Fíjese si soy majísima, que vine canija y lo gorda que me he puesto. Con el agua agria de Marmolejo, ¿verdad? A mí la que más me gusta es la de la Fuente Esperanza. A mí la agria que da mucho apetito. Y espero que me salga un novio por estos parajes. Yo lo tengo a par. No se puede negar que la gracia que tenía en Marmolejo no hacía falta que la trajeran de fuera, como habéis visto ahora. Hemos visto antes dos personajes, las aguadoras, que eran fundamentales en las instalaciones del balneario. Pero aún falta otra persona que en aquellos tiempos era una mujer que era también una piedra angular en las fuentes, en los paseos. Era una persona amable, guapa, muy guapa, la recuerdo, era guapísima. Ya no vive con nosotros, porque de estas historias que le estamos contando, hacen pues casi 130 años. ¿Qué les voy a decir? Pero su recuerdo pervive todavía. Recuerdo que por los paseos, esa señora con un bombo lleno de barquillos, unas galletas riquísimas de canela, su sabor era de canela. Y esa señora al final ya pues murió. Pero su imagen o su oficio quedó reflejado. Y también tenemos que recordarlo. Esa persona era la barquillera que hoy día el negocio lo tiene su hijo, el barquillero, que creo que también anda por aquí entre nosotros. Y creo que le he visto incluso con el bombo. Lo que no le he visto ha sido barquillo. No sé por qué, no le habrá tiempo de hacerlo. Mire, 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 por ahí viene, por ahí viene el barquillero. ¿Qué me cuenta usted, señor barquillero? Buenas tardes. Pues por aquello entonces mi oficio era bajarme por aquí, por el magnífico balneario de Marmolejo. Y venía acompañado de mi bombo. En el que las personas me daban una monedica. Y... Vamos a dar un momento para que lo veáis. Hacían una tirada al bombo. Y donde la aguja se paraba era el número de barquillos que ellos se llevaban. Este... Os voy a contar un poco la historia del barquillero. El barquillero era un hombre de Marmolejo que decidió irse a Argentina. A hacer barquillos con una familia de allí. Estando allí y viendo que el mundo de los barquillos iba muy bien. Pues le pidió por favor que le diera la receta. Y el hombre le comentó pues cómo le iba a dar la receta. Que le iba a hacer la competencia. Y le dijo, usted no se preocupe. Que me voy a ir a la otra punta de Argentina. Y le dijo el hombre, bueno, venga. Pues te la vamos a dar. Se la dio y se fue a la otra punta de Argentina. Y viendo que el mundo de los barquillos iba muy bien. Pues decidió volver a Marmolejo. Y traernos los barquillos aquí al balneario de Marmolejo. Y todo el mundo cuando venía a beber el agua. Pues hacía una parada en nuestro vio hombro de los barquillos. Y probaba la suerte a ver cuántos barquillos podía comer ese día. Muy bien. Perfecto. Trabajaba ahí. Trabajaba ahí en ellos casi toda la familia, ¿no? Sí, eran muchos los componentes de mi familia que me ayudaban. Unos iban preparando los barquillos. Otros nos dedicábamos a venderlos. ¿Eso era por la mañana? Claro, pues la mañana hacíamos los barquillos y por la tarde nos veníamos aquí al balneario a venderlos. Y odió para tirar para adelante, ¿no? Sí, sí. Bebíamos toda la familia aquí del mundo de los barquillos. Como podéis ver, el balneario de Marmolejo no solamente curaba, sino que también mantenía ya es sobrado, deciros, como le llamaban la tercera cosecha, ¿no? Además de la aceituna y la huerta. ¿Cuánto le debe Marmolejo al balneario de Marmolejo? A su agua. Tanto en la salud como en todo. Marmolejo fue a llegar a un pueblo muy importante en aquellos tiempos. A principios de 1900 hasta 1960 o 70 que ya empezó a decaer porque las modas cambiaron. Pero hasta entonces el Marmolejo, gracias a su agua, fue un punto de referencia para todo el turismo de España. Y nada más. Ya han visto ustedes a grandes pinceladas cómo era la vida o quiénes venían o quiénes frecuentaban. Se puede hacer una idea del Marmolejo de aquellos tiempos. Y nada más. El tiempo pasa. Hace ciento, casi ciento cuarenta años, que todos los personajes que habéis visto por aquí estuvimos pisando estas tierras como ahora lo están ustedes. Que sean ustedes felices y que disfruten por siempre de este maravilloso balneario que tienen. Muchas gracias. Bueno, por si no lo habíais descubierto, ni yo soy Palacio Valdés, ni estas monjas, ni este barquillero, ni aquí, que lo que somos el grupo de teatro del pueblo, que no quiero dejar de haceros saber un pequeño detalle. Que todo esto que habéis oído, todo, absolutamente todo, es inventado aquí y ahora. No hemos ensayado nada, ni hay nada escrito. Todo esto ha sido imaginación espontánea que ha surgido aquí al color de vosotros. Muchas gracias. Yo quiero decir que los papeles son verdaderos, que lo que no hemos inventado ha sido la representación, pero que el papel era verdadero. Bueno, vamos a aprovechar ya también para deciros que el grupo pasó mañana, el sábado y el domingo, el 8 y el 9, en el teatro, en nuestro teatro, representaremos una comedia de Carlos Agniche. A ver, Manuela, venga aquí y explícaselo tú a la gente, al querido público, qué es lo que vamos a hacer en el sábado y fútbol. Vamos a representar la obra, como ha dicho, bueno, ya no Armando, Paco. Pero bueno, Paco pero su esposo. Sí, sí, la vida real también, ¿eh? Se ha inventado. La obra se titula La venganza de la Petra, de Carlos Agniche, y la verdad que podéis pasar un rato muy, muy bueno y divertido. La trama, bueno, ¿para qué os la voy a decir? Lo mejor es que la veáis, ¿no? Pues os esperamos, ¿vale? Sábado y domingo, a las 9 de la noche, en el Teatro Nuestro. Muchas gracias. Gracias.